Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver el concepto de potencia La potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo Fijate, un motor realiza un trabajo de 3000 J En 20 segundos ¿Cuál será su potencia? Bueno, resulta que la potencia, te decía recién, es la rapidez con que se realiza el trabajo Hacemos trabajo dividido el tiempo que se tarda en ejecutarlo y eso nos da la potencia La unidad de medida de la potencia es el Watt, que es Joule por cada segundo Fijate que hacemos un trabajo de, o el motor hace un trabajo de 3000 Joule Y para ello emplea 20 segundos de tiempo Así que sencillamente hacemos la cuenta 3000 Joule dividido 20 Y esto nos da 150 Watt Acordate que el Watt es sencillamente Joule dividido segundo Bueno, esta es la potencia que realiza Ahora yo quiero saber Si la máquina tuviese una potencia de 15 Watt ¿Cuánto tiempo va a tardar? Bueno, mirá, nos planteamos lo mismo Potencia Es igual a trabajo Dividido el tiempo que se tarda en ejecutarlo Si la potencia fuera de 15 Watt ¿No? 15 Watt El trabajo sigue siendo el mismo O sea, 3000 Joule Y yo me pregunto cuánto tiempo demora en hacerlo Bueno, a ver Fijate, tiempo está dividiendo que pasa multiplicando O sea que nos quedaría Tiempo igual El tiempo pasa multiplicando Y los 15 Watt dividiendo O sea que nos quedaría 3000 Joule Dividido 15 Watt Fijate lo que hicimos, ¿eh? El T que estaba dividiendo Lo pasamos multiplicando al 15 El 15 que está multiplicando Pasa dividiendo Bueno, hagamos cálculos Son 3000 Dividido 15 Y eso nos da 200 ¿200 qué? Y nos va a dar 200 segundos ¿Eh? Porque te vuelvo a repetir Cuando hablamos de Watt Hablamos de Acá te lo anoto Cuando hablamos de Watt Como unidad de potencia Hablamos de Joule Dividido Segundo ¿Eh? Por eso si nosotros hacemos Joule dividido Watt ¿Qué nos va a dar? Fijate, si pasas Segundo para acá Y Watt para aquí Te va a quedar que Segundo Es Joule Dividido Watt Bueno, ahí quedó Resuelto el problema Duda, preguntas, consultas No dudes En hacérmela llegar No te quedes con dudas Nos vemos en la próxima Chau, chau No te quedes con dudas No te quedes con dudas